¿Qué pasa con los sectores de la sociedad? Son amplios sectores de la sociedad, o sea, clases medias, profesionales, capas populares y clase obrera, pero es que la gran mayoría de nuestro país estaba a favor de la liberación de los presos políticos. La autodeterminación es curiosa, ¿verdad? Porque estaba un poquitín como asociada al españolismo, un término político que no era muy, digamos, vulgarizado en nuestro país, luego enseguida sí, pero en principio si se hablaba de soberanía era un término que no se empleaba. Pero luego, muy pronto, en principio la transición, en principio sí, ya se empieza a utilizar bastante la soberanía. Justamente como más concreto y más exacto que la autodeterminación. Porque la autodeterminación es una solución que da, digamos, el partido bolchevique a la revolución de octubre. Está maravilloso y muy bien, pero que no exactamente se tiene por qué ajustar a otros contextos, ¿no? Y yo creo que aquí es como el término de la amnistía. La amnistía, en los primeros momentos, nosotros estábamos en contra de la amnistía porque el PC estaba por la amnistía. Sin haber una reflexión. Y la amnistía es una cosa completamente errática desde el punto de vista revolucionario. Es completamente coherente desde el punto de vista reformista. Justamente es que yo me pacto contigo que nos olvidamos los dos de que tú has sido asesino y yo también. Ninguno de los dos hemos hecho nada y a empezar de cero, pero yo con todo mi poderío bien organizado. Los aparatos del Estado los mismos, la policía, el ejército, todo lo mismo. Como tú, tus comisiones obreras y ahora a correr y aplaudir a los policías que les llamas ahora trabajadores de uniforme. Así les llamaba el PC. A la policía que mataba en Vitoria. Trabajadores de uniforme. Luego, claro, la base de los trabajadores que pudieran tener el PC en este país nuestro, como los que están en Zaramaga que les tiran fuego real en Vitoria. ¿Cómo van a decir que son trabajadores de uniforme? Pues así está. Así se quedó el PC. Bueno, la idea de amnistía yo creo que es... Tampoco la conozco muy a fondo, pero yo creo que es una basura. Literal, porque era una amnistía. O sea, se olvidaban, perdonaban todas las cosas menos los delitos de sangre. O sea, ya ves tú que... Y ETA tampoco tenía muchos, porque lo único que había hecho era matar a un guardia civil y a un jefe de los torturadores, que era Manzanas. No luego algunos... Pero nada, lo fundamental era eso. Y los delitos de sangre, pues eran los del proceso de Burgos, que justamente habían creado todas las simpatías en el mundo mundial. Entonces inventaron una fórmula de extrañarlos, lo sacaron para afuera y luego los metieron, tal. Y luego, pues eso, la ley de amnistía, pues todos los delitos incluidos, los de sangre, al final también, pero hasta el año 77 y a partir de ahí, pues empiezan a... Se reproducen los tribunales especiales iguales que los que había en el franquismo. Antes era el Tribunal de Orden Público, ahora era la Audiencia Nacional. Y ahora lo único que no te juzgan los militares como juzgaban antes. Pero te cascaba igual un tribunal militar que el tope, que el Tribunal de Orden Público. Y bueno, la institucionalidad es que es exactamente la misma. Solamente que incorporan a partidos sometidos y a sindicatos sometidos. Es que no hay otra variante en lo que es el régimen este del 78. No tiene más cualidades diferentes. Entonces la amnistía es completamente absurda. O sea, se inventó una acepción del concepto de amnistía que no tiene nada que ver con el concepto en sí, sino de crear un movimiento súper amplio. Hombre, pues el anagrama de la Asociación por Amnistía y de las gestoras es de Chillida. Y no era un rojo que se... No se le puede definir como un rojo, ¿verdad? Bueno, pues Chillida estaba también en lo que era la Asociación por Amnistía. Yo un poco lo asocio a lo que fue el movimiento popular en torno a la lucha antinuclear. La lucha por la liberación de los prisioneros políticos es un poco parecida en cuanto a participación social mayoritaria de los amplios sectores de la sociedad. O sea, clases medias, profesionales, capas populares y clase obrera, pero es que era la gran mayoría de nuestro país estaba a favor de la liberación de los presos políticos. En ese concepto, la amnistía, igual Chillida sabría lo que era cuando hizo la escultura, pero en el sentido estricto digo. La Asociación por Amnistía sería algo que tendrá que volver cuanto antes, mejor, más temprano que tarde, pero como un gran movimiento social a favor de la liberación de los presos y la vuelta a los exiliados y exiliadas. Yo estoy participando además en una cosa que se llama esto de la memoria y estoy a favor de la memoria de los pueblos, no de los olvidos. Entonces la amnistía es una cosa demasiado contradictoria a estas alturas. cuáles son las grandes Gracias por ver el video.